Pues que hay banda, vamos a ver cómo cambiar el filtro de aire de la Vortex a 250, es 2022 esta, de este lado vamos a abrirle su cajuela Y aquí está abierto, vamos a quitar esos dos tornillos, estos son de 8 milímetros me parece Hay que quitar el asiento para acceder al filtro Y así ya sale todo el asiento Y aquí está luego, luego Nada más que quitar estos cuatro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí está, este está nuevo, se lo acabo de cambiar Desde aquí nada más lleva una posición porque están más cerrados estos, y de aquí están más abiertos Nada más se vuelve a poner el nuevo Y es todo, ahora volver a armar ¡Suscríbete al canal!